Ya va cabreada en la noche, me sacaba las pinturitos y dejaba los algodones encima de la ventana que estaba abierta. Ya. Y el ratón se estaba comiendo los algodones. No. Y le digo, espérate guasito que te voy a sentarte, te voy a ocuparte. Le dije eso. Me subo a la, a la, yo estaba, es un productor de toda mi vida. Me subo a la litera despacito porque el decreto hizo rabio con su... Tiene una manito chiquitita. Y las manitos blancas de aquí para acá. Ellos tienen las manitos blancas. Qué terrible. De aquí para que se tiene el color. Terrible, terrible. Y le mato la letaza y el hueón se para y me aforra en la cara y me hace un rejueyón de este volado. ¿Qué? ¿Se le tiró encima? No. Ahí me le entró a mí el diablo porque yo tengo el diablo, tengo a Lucifer. Te atacó el ratón. Lo ocupas cuando, lo ocupas cuando, claro, debes. Te atacó. Te atacó. Y cae con tan buena suerte. Le dije, aquí te voy a pillar, te guacho. Le dije, yo, lo siento por tu familia. ¡Pah! Esa mierda. Lo pisaste. No tiene hueso. No tiene hueso. El ratón tiene cartilón. ¿Tiene cartilón? Sí. ¿Y qué es? ¿Por eso que entran en todas partes? Obvio. ¿Y después quién sacó eso? Limpiando y ordenamos. Pero mi mamá con la desesperación que, ay, te voy a tener que vacunar, mamá. No. No hagamos atado ninguna. Me racuñó. Punto. Yo echándome, concibe cuestión aquí. Me tapío. Y me tapío. Yo pienso que la primera reacción sería arrancar con el ratón. Yo no. Me atacó. No, el ratón se ataca. Se ataca. Con hambre. ¿Sí? Con hambre, claro. Y saltan así, con las patas abiertas para atacarte. Justamente como lo que le pasó a la pata. Y con sus garras me muero. No, yo me muero. ¿Te acordás que te conté? En el verano, cuando tuvimos el festival de Peña Florpo, llegué a mi casa, venía del sur. Y entonces llego, no había nadie en la casa, porque estaba toda mi familia en el sur. Y de repente ya saqué el traje y todo para irme de vuelta, para irme al canal y todo el tema. Y voy bajando. No había nadie. Escuchaba puro silencio. Oye, qué rico. Dormí un rato. ¿Acá en Santiago? Acá en Santiago. ¿En tu casa? Voy bajando la escalera, Maldon. Y veo un ratón que va caminando. Va caminando. Y me mira, como con las dos patas, y sigue caminando y se metá a la cocina. ¡Tiquete! Así. Ah, ahora la usa. Vos no cacháis el grito que pegué. Es que no cacháis el grito que pegué, vieja. Vos, casi me muero. Casi me muero. Y después dije, vos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces teníamos veneno para ratón. Vos, dije, veneno en toda la cocina. Detrás del refrigerador, toda la... Pero, ¿entraste a la cocina sabiendo que estaba ahí el ratón? No, me fui a Peña Flor. Animé todo el festival con el ratón en la cabeza, viejo. Vuelvo y ya dije... Entonces, cuando entro a mi casa, que estoy como a las tres de la mañana, cierro la puerta y digo, escúchame, si estás por aquí en la cocina. No quiero que salve a Iwen porque me voy a morir de susto. Me escuchaste, quédate donde estés. Para que me escucharas. Me fui a dormir, perfecto. Llego en la mañana y miro por el lado, vieja, y el ratón, y el ratón, y el ratón estaba... Ah, ¿tienen hueso? Yo sabía que tenía cartílago. Sí, tienen hueso. Pero bueno, el ratón estaba... Pero muy blando. Lo que pasa es que tienen las... ¿Muy blando el hueso? ¿Son cartílagos? No. Las articulaciones son demasiado flexibles. Entonces pueden cambiar por cualquier parte. Claro, porque pasan por un hoyo, un hueso es duro. Deben tener un huesito porque yo sabía que no tenían hueso. Ok, perdón la... Pero ¿sabes qué? Pero para terminarte la historia. Ya. El ratón estaba... Se había muerto. Ya. Y estaba entre el refrigerador y el muro. Entonces yo llego, me demoré 40 minutos en agarrar una escoba para empezar a sacar. Le digo, llame a mi señora, ¿qué hago? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Qué cobarde, Dios mío! No, vieja, me demoré. No te estoy deseando. Tres horas. Fue tanto que hice así. No podía, no podía. Me di una autenticía. Aló, buenas tardes. Sí, seguridad. Sí, hola, amigo. Oiga, ¿puede venir aquí a esta dirección que tengo un problema? ¡No! ¿Ha llegado el gallo seguridad? No, yo me río un año. No, no. ¿Se río un año? No. Y cuando salí para afuera, me dejó... Sí, salíte para afuera porque para adentro es difícil. Exacto. Y me dijo, saquémonos una foto. ¿Con ratones? Te vi un favor. Le dije, no le contigo a nadie esto. No es que después me voy a hacer reír de todo el mundo. Le dije, güey. Mira. Lo más... Reconozco, soy lo más cobarde con los ratones, güey. Mira. Esta es la cosita tuya. Sí. ¿Verdad? Sí. Le quitan los muebles. Sí. ¿Cómo ves que hay un ratón? Porque él se va a meter por detrás. ¿Cómo lo agarró? No me caía la escoba por el lado. El queso no se pone aquí. El queso se pone aquí afuera de aquí. No se pone ahí atrás. Se pone aquí. Aquí le deja ya. Me lo habría encontrado tirado ahí. Entonces, el ratón, ¿qué hace? Porque es inteligente. Observa, mira y ve el pedacito. Y ahí está y le manda y la mata y no queda nada. Yo pensé que no tenían hueso porque no queda nada. Entiéndemelo bien. ¿Tú te podías imaginar ponerme en una patada y ver que todo lo que queda ahí yo me muero? ¿Sabes por qué los elefantes le tienen miedo? ¿Por qué el elefante corre con el...? ¿Por qué corre? Es verdad. ¿Por qué se le mete por la trompa, pues? No. Claro, por eso le tiene miedo al elefante. Es que me encanta. Es que te juro que es la Ivana Arenas. No te metes en mi vida. Ivana Arenas. Además, que yo creo... General, pues yo del canal digan esto, pero no se mete en mi vida, por favor. Yo creo que es el uniforme. No, es que hoy día es el uniforme. Yo voy a decir algo y esto no es torneo. Escúchame un cachito nomás, chiquillos, por favor. Siempre me ha llamado la atención la habilidad del ratón. Es muy inteligente. Siempre me ha llamado. Y por esa razón siempre he estado pendiente en saber y aprender la vida que tiene. Fíjate que el ratón, el ratón joven, manda al viejo. ¿En serio? Manda al viejo a comer eso que está allá. Vaya a comer eso que está allá. Y el ratón va a comerlo. Se murió el viejo. Y cagando para comerlo ya. Es de una habilidad impresionante. ¿Por qué el ratón viejo le hace caso? ¿Por qué me gusta? Alquerida, genética. Claro, pero el ratón viejo va como protegiendo a la familia y dice yo voy a probar primero. O sea, claro. Ahora, el ratón sobrevive a cualquier ambiente. Igual que la barata. La barata, igual que la barata. El escorpión. El escorpión tú lo puedes congelar y lo derrites y divide. Y divide. Y regenera. Y sigue. ¿Verdad? Oye, vamos a seguir hablando de estar cheteñido el tema, pero antes te invito. Y el día 55 años, cagó. Exacto. Portate a Wong y disfruta ahora del doble de gigas por un año. Además, suma planes adicionales por 2.990 pesos cada uno por seis meses. Y si tú eres Wong, ya tienes estos beneficios Wong. Así que ya lo sabes. Nadie te da más. Wong, nadie te da más. Oye, ya. ¡Los presos rojos! ¡Aguien, chocos! ¡Para la verdad! ¡Para la verdad! ¡Para la verdad! ¡Para la verdad! ¡Para la verdad!